¡Mamá! ¡Mamá! ¡Segundos afuera! ¡Segundos! ¡Segundos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Mamá! 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 ¡Es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mamá! ¡Arriba ya abajo! ¡Vamos! ¡A la vuelta! ¡Uno, su reizquierda! ¡Vamos, Tamara! ¡Vamos, Tamara! ¡A nuestro lado caminando! ¡Llega! ¡Llega, lea con el izquierdo, Tamara! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, Tamara! ¡Llega! ¡Pegue, Tamara! ¡Pegue! ¡Llega, Tamara! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Llega, lo que pasa! ¡Llega, Tamara! ¡Llega, lea! ¡Llega, lea! ¡Llega, lea! ¡Llega, de vuelta! ¡Vamos, izquierda! ¡Vengo, vuelvo! ¡Dale! ¡Llega, Tamara! ¡Llega, de vuelta! ¡Llega, de vuelta! ¡Rieta! ¡Llega, de vuelta! ¡Llega, de vuelta! ¡Llega! ¡Llega, de vuelta! ¡Llega, de vuelta! ¡Llega, day! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bud CMS! ¡Arriba, ¡Sизén! ¿Qué está parada? Está parada Está parada Vamos, vamos a parada Es un parada de cosas así, viste Está parada de las instituciones ¿Eso es verdad? Sí, sí ¿No no le damos aquí? ¿Puye? ¿Y yo? ¿Vale? Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Muy bien, muy bien! ¡Segundos afuera! ¡Encentra! ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡Vamos a hacer la cabeza, con ella! ¡Dale! ¡De vuelta la mano! ¡Eso, eso! ¡Dale ahí! ¡Eso ahí! ¡Dale ahí! ¡De vuelta! ¡Vale! 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 ¡De la mano, Tamara! ¡Dale, Tamara! ¡Dale! ¡De vuelta! ¡Lo mismo! ¡Uno, dos ahí! ¡No la tenés, Tamara! ¡Eso, dale ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Tira la mano, Tamara! contra izquierda vamos a tomar vamos a tomar de izquierda siempre de esa ladita de izquierda se vuelve se vuelve ahí ahí, ahí lo que está mira, vamos a poner dale, no al cámara dale, no al cámara dale, no al cámara ¿qué va? dale, dale dale, dale dale, camina ¡Gracias! 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 Ring 2, fallo de la pelea. Ganador por puntos, Rincón Azul, Saúl Alveira. ¡Gracias! 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 Fallo de la pelea, ganadora por puntos, Rincón Azul, Jennifer Mesa.